Te doy las gracias por esta bendición que tú nos das del poder estar delante de tu presencia en esta mañana de poder decirte Señor que te necesitamos de ti de poder decirte Señor que estamos aquí para hacer tu voluntad y que tu presencia en esta mañana se manifieste a través de tu palabra en nosotros háblanos, enséñanos conforme sea la necesidad que hay en cada uno de nosotros Señor te pido que se haya un canal de bendición para que en esta mañana tu palabra corra y sea glorificada Señor usa mis labios en este día Dios Todopoderoso te lo pido Padre Celestial y quites todo lo que impida lo que estorbe gracias Señor amén, gloria a Dios vamos a leer la Biblia en el libro de Éxodo vamos a dar lectura la palabra del Señor vamos a leer los versículos que habíamos leído al comienzo del devocional Éxodo capítulo 33 vamos a dar lectura repito Éxodo capítulo 33 versículo 9 gloria al Señor amén hasta el versículo 15 vamos a dar lectura del 9 al 15 que dice así de la siguiente manera cuando Moisés entraba en el tabernáculo la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero y él volvía al campamento pero el joven Josué hijo de Neum de Nun su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo y dijo y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí saca a este pueblo y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he concedido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que este agente es pueblo tuyo y le dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí gloria al Señor tenga la bondad de sentarse en esta mañana vamos a tratar un tema tan importante para la vida nuestra hay cosas que nosotros podemos tener pueden ser cosas materiales pueden ser económicas podemos tener una cuenta en un banco podemos tener así diferentes cosas que de pronto nosotros necesitamos de pronto para el futuro y acumulamos ciertas cosas que bueno no está mal si el Señor nos bendice y para nosotros esas cosas son importantes amén hermano son de mucha importancia el trabajo la familia todo en sí es importante pero en esta mañana quiero hablar de la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas escuchen la importancia de la presencia de Dios en nuestras vidas hemos leído aquí un pasaje tan hermoso que nos habla de un hombre llamado Moisés que estaba dice ministrando a un pueblo que se llamaba Israel gloria al Señor y Moisés estaba convencido en los versículos que hemos leído que si la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa es decir si él quería dirigir a un pueblo él estaba convencido que él solo no iba a poder hacerlo sino que necesitaba la presencia de Dios en su vida para hacer todo este trabajo cuando él dice que habló a Dios cara a cara dice que habló el Moisés le dice si tu presencia mire lo que dice el verso 14 él le dijo primero dice Dios mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés responde a Dios si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí cuán importante saber que para la subsistencia de la vida necesitamos lo que nosotros conocemos para el cuerpo la sangre que nos da vida o que es la vida es la sangre y la carne voy a decir es decir que la carne le da vida es la sangre así nosotros hablando espiritualmente algo es quien nos da vida a nosotros y es la presencia de Dios sin la presencia de Dios el ser humano está muerto espiritualmente gloria al nombre del Señor ahora decía entonces que Moisés sabía que la presencia de Dios en Israel era la que distinguía de los demás pueblos amigo hermano por qué motivo porque el motivo cuando desde que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto dice la Biblia que en ese momento Dios estaba presente con ese pueblo desde el momento que salió a la tierra desierta al desierto dice que Dios su presencia iba con su pueblo de qué forma en el día a través de una columna de nube y en la noche a través de una columna de fuego y dice que nunca su presencia se alejó de su pueblo gloria al nombre del Señor amén entonces Moisés conocía esto de que la presencia de Dios en el pueblo distinguía a los otros pueblos amén hermano así mismo hermano a la iglesia actual lo único que nos distingue de todas las personas incrédulas que no conocen a Dios que está en nosotros nosotros tenemos la dirección la guía es la presencia de Dios amén ahora habíamos leído que dice que cuando sucedía que salía Moisés al tabernáculo al lugar donde Dios mandó a construir en medio del desierto un santuario Moisés salía de su campamento ahí estaban las tiendas alrededor como que fuera este el tabernáculo y el pueblo que está fuera las casas era Israel Moisés salía de su casa y venía al tabernáculo a la casa de Dios amén hermanos y dice y todo el pueblo se levantaba cada cual estaba ah perdón cuando Moisés estaba en el tabernáculo el verso 9 dice la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés que quiere decir esto que hermanos en el momento que Moisés acudía a este tabernáculo a este lugar una columna de nube o la columna de nube que acompañaba a Israel posaba sobre ese lugar amén y desde ese lugar Dios hablaba con Moisés cara a cara bendito sea el nombre de Jesús demos alabanzas al Señor y dice y viendo todo el pueblo vea imagínese que sobre esta casa que estamos aquí haya una nube grande toda la gente que estará mirando para ellos fuera una curiosidad esa nube y así pasaba con Israel cuando Moisés venía al tabernáculo la nube venía a esa casa a ese lugar y todo el pueblo también hacía algo muy importante y dice y viendo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba ellos conocían que la nube o en la nube la presencia de Dios estaba y ellos en sus casas de ahí salían y veían la columna de nube a la puerta del tabernáculo y ellos se postraban y adoraban a Dios porque ellos decían la presencia de Dios está en aquel lugar gloria al nombre de Jesús y hablaba como dice Jehová Moisés cara a cara como habla cualquier cualquiera a su compañero y él volvía al campamento una vez que Moisés hablaba con Dios cara a cara luego de eso él que hacía nuevamente volvía a su campamento a sus casas a mí hermano pero aquí hay una una rara cosa que dice pero pero el joven Moisés perdón el joven Josué hijo de Nun su servidor servidor de Moisés nunca nunca se apartaba de en medio del tabernáculo que le parece porque se Moisés ya iba a su casa pero había un joven ahí que se llamaba Josué él en cambio nunca se apartaba del tabernáculo ahí estaba yo no sé si este joven dormía todo el día pasaba a la puerta del tabernáculo a mi hermano y yo me imagino que Josué no quería irse del tabernáculo porque la presencia de Dios estaba en aquel lugar y él se sentía muy bien estando en la presencia del Señor primera cosa importante que debemos ver es que la presencia de Dios en nuestras vidas nos da descanso ¿por qué? porque la Biblia dice el verso 14 que le llamamos él dijo Dios dice a Moisés mi presencia irá contigo y te daré descanso a mi hermanos la responsabilidad de Moisés tenía que tenía era grande y era de guiar a cuanta gente la Biblia dice si usted lee en el libro de Éxodo unos capítulos antes el capítulo más o menos 11 10 nos dice que cuando los israelitas salieron de Egipto ¿cuántos fueron? dice que fueron como 600 mil hombres a pie caminando sin contar los niños las mujeres y las otras personas que también salieron junto al pueblo de Israel también hermano calcule no más solamente contando los hombres mire lo que dice la Biblia nos enseña esto vamos a leer dice el capítulo 12 el verso 37 dice partieron los hijos de Israel de Rameses a Sukkot como ¿cuántos? lea la Biblia 12 37 estoy leyendo de Éxodo como 600 mil hombres de a pie sin contar ¿qué cosa? los niños ¿y qué más dice ahí? también subió con ellos grandes multitudes grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado aparte del pueblo de Israel subió también dice toda clase de gente de pronto salieron los egipcios otros pueblos también que estaban ahí sometidos a esclavitud por el rey faraó salieron mucha gente y si calculamos cuántos usted aproximaría su número que serían los que salieron al desierto con Moisés 600 mil a pie sin contar con los niños haga cuenta que solamente cada hombre de ellos tenía un niño ya estamos hablando de más de un millón si solamente uno vamos a poner que la mitad tenían hogar tenían esposa siga contando ya pasa de casi como casi dos millones de personas y ahora la otra gente que salió fueron numerosos que salieron de ese país de Egipto al desierto y solamente Moisés al frente líder Moisés la responsabilidad de Moisés era grande porque era un pueblo numeroso amén hermanos lidiar con cada una de las personas o con cada familia con diferentes caracteres diferentes cosas escuchar al pueblo a sus propios hermanos a su propio pueblo reclamar Moisés miró la rebeldía de ellos como se olvidaron fácilmente de Dios y fueron los otros dioses ajenos de los pueblos que estaban ahí en medio del desierto Moisés se sentía cansado amén hermano quien no se cansa con todo esto como más de dos millones de personas estar al frente oír tanta cosa de la gente que unos querían retroceder que otros decían por qué ya nos vas a matar incluso antes de cruzar el mar rojo le decían esto no por qué nos trajiste para matarnos aquí Dios le dice a Moisés si estás cansado por todas estas cosas yo voy a estar contigo mi presencia va a estar contigo y te va a traer descanso a tu vida aleluya aleluya vemos gloria al señor quien sabe en esta mañana si tú has llegado cansado has llegado desanimado a este lugar has llegado sin fuerza dices que ya no puedes seguir adelante pero Dios te dice mi presencia también te va a dar a ti descanso hermano porque tú eres mi hijo aunque estés cansado por muchas cosas circunstancias que te ha venido a tu vida mi presencia te va a traer descanso amén hermano la responsabilidad la preocupación de Moisés los chismes que habían en medio del pueblo los reclamos hacía que Moisés estuviera cansado ya hermanos gloria al Señor su propio hermanos llamados Arón y María murmuraron contra Moisés amén hermano de tal manera que le juzgaron y le dijeron como que es que Dios ha escogido solo a este Moisés para que no sea líder acaso que nosotros también no podemos ser líderes gloria al Señor acaso que Moisés solamente con Moisés puede hablar Dios comenzó a decir su hermana María y su hermano Arón y ellos no lo hicieron de frente sino que lo dejaron chismeando dice la Biblia entre los dos yo no sé si en su casa por allá por las afueras del campamento se pusieron los dos hitos María y Arón hermanos de Moisés se pusieron a chismear de Moisés esto si era chisme no es cierto gloria al Señor ¿a cuánto a cuánto les gusta el chisme? ¿quién va a decir a mí me gusta? o no le gusta mejor tú chismeas cuando te pones así entre dos o tres o alguien más y hablas en contra de otro eso es chisme pero decir la verdad a alguien es otra cosa pero en frente de la persona hay que hablarlo amén pero Moisés estuvo en un lugar y los otros dos hermanos en otro lugar y ellos estaban chismeando y dijo aquí nadie nos oye nadie estamos los dos solitos como a veces pensamos nosotros verás aquí nadie vamos no dirás nadie nadie que sepa y no se dan cuenta que ahí está el Señor amén hermano ahí está el Señor y ahí estaba el Señor escuchando la voz de Aarón y su hermana que murmuraban contra Moisés y decían vea este hermano Moisés acogido de esposa a una cosita quien era una mujer cosita una mujer africana una mujer negrita la esposa de Moisés para que lo sepan era una morenita negrita y esto comenzó con esta negra que se ha casado a veces así decimos no sé pensando que no decimos nada pensando que no afecta eso a la vida de nadie y ellos estaban así este Moisés Blanco nuestro hermano y casarse con una chiquita enana y negra todavía que va a ser eso Dios estaba oyendo ese chisme y el juicio de Dios llegó sobre ellos Dios lo puso lepra el juicio de Dios derrama se derrama enseguida cuando hay eso y Moisés sabía también se enteró y él no dijo nada él fue y a orar por los dos que estaban leprosos dijo Señor sánalos perdónalos a mis hermanitos y eso hizo y Dios escuchó y le quitó la lepra no es cierto amén amén hermano damos gloria a Dios ¿por qué Moisés soportó todo esto? porque el Señor había dicho mi presencia te va a dar descanso Moisés no te preocupes que aunque vengan todas estas cosas yo voy a estar contigo que te voy a dar fuerzas muchas veces las luchas las pruebas nos hace sentirnos cansados si o no hermano no hablo de cansancio físico sino de un cansancio espiritual pero el Señor dice claramente venid a mí ven a mi presencia todos los que estáis trabajados cargados cansados que yo los voy a hacer descansar es decir que Dios es el que da descanso porque su presencia está ahí con nosotros cuán importante es entonces la presencia de Dios en nuestras vidas dos la presencia de Dios en nuestras vidas nos trae nos trae gozo a ver hermanos cuántas veces hermanos llegamos a este lugar que es la casa de Dios sin ganas de alabar a Dios sin ganas de levantar las manos llegamos solamente como quien dice hacer acto de presencia por qué porque de pronto dice si yo no voy el pastor me va a llamar por teléfono el pastor me va a mandar un mensaje a preguntarme por qué no vino o tal hermano me va a decir si soy miembro del comité por qué no veniste mejor me voy para que nadie me diga nada y es un acto de presencia que hacemos ¿no le ha ocurrido a usted eso? conteste usted mismo y se me voy porque el pastor me dijo porque el pastor está mirando quien vino y quien no vino y mejor para que no me llame para que no me tenga así mejor me voy nomás al culto y hay veces que en la casa dice apúrese que verá que el pastor dijo y el hermano dice si si me voy rápido porque el pastor me va a llamar la atención y viene así por hacer acto de presencia nada más pero hermanos cada vez que lleguemos a la casa de Dios debemos venir con un corazón dispuesto a alabarle David decía yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos amén hermanos por ahí alguien le dijo al rey David tal día nos toca ir a la casa de Dios a ofrecer sacrificio a él y David que decía vayan nomás ustedes él se alegraba no es cierto como quien dice mañana tenemos que ir hoy a la tarde hoy a la mañana tenemos que estar en la casa de Dios y él dice que se ponía con una sonrisa una alegría porque dice la Biblia que él decía yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová vamos a ir que bueno es sentir ese deseo de ir a la casa de Dios dispuesto a alabar al Señor amén hermanos debemos gozarnos en su presencia David dice también que la presencia en la presencia de Dios hay plenitud de gozo delicias a su diestra es decir que la presencia de Dios trae gozo a nuestras vidas amados hermanos cuando Moisés entraba a la puerta del tabernáculo esa nube que descendía era la presencia de Dios amén hermanos reposaba ahí en la en la puerta del tabernáculo y cuando el pueblo veía como decían antes la nube hermanos ahí en ese lugar ellos adoraban y glorificaban el nombre de Jesucristo demos gloria al Señor hermanos hermanos ese pueblo que estaba allá afuera solamente expectando esa nube ellos podían solamente expectar no podían sentir si me explico porque solo Moisés como que sentía eso la nube porque él hablaba cara a cara con Dios en ese momento y el único que sentía el gozo el descanso era él hablando de esta forma los que estaban afuera los del los del pueblo de Israel ellos no podían porque no podían entrar al tabernáculo porque no podían cualquiera entrar a ese lugar solamente los hijos de Leví los sacerdotes podían entrar y Moisés podían entrar a ese lugar pero los otros no podían gozarse como se gozaba Moisés hermano amén hermanos ellos querían experimentar quizá esto pero no podían hacerlo pero ahora la pregunta es hoy en día se podrá hoy en día se podrá sentir la presencia de Dios la Biblia dice que el sacrificio de Cristo sirvió para que se rompa el velo y que para que ahora nosotros a través del velo se abrió un camino al lugar santísimo y la Biblia nos dice en el libro de Hebreos el capítulo 10 el verso 19 al 22 vamos a leer que es lo que dice gloria al nombre de Jesús mire la pantalla lo que dice ahí ponga la hermana repito Hebreos capítulo 10 versículo 19 que dice la palabra de Dios de la siguiente manera vamos a leer la Biblia el capítulo abra su Biblia y lealo Hebreos 10 19 al 22 ponga la hermana dice así así que hermanos hablando a nosotros teniendo libertad para entrar en donde en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo así que dice por el camino que nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne verso 21 y teniendo un gran sacerdote sobre toda la casa de Dios verso 22 acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura acerquémonos confiadamente o sea que ahora si esa gente de Israel que no podía estar en el lugar santísimo pero nosotros la iglesia tenemos ese gran privilegio de poder entrar en la presencia de Dios a través de la sangre de Jesucristo un aplauso para el Señor mis hermanos gloria al nombre de Jesús necesitamos la presencia de Dios la importancia de tener la presencia de Dios en nuestra vida número 3 la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas debe haber respeto a esa presencia escuchen la presencia de Dios no es algo que se debe de mirar en menos no es algo que se le debe tener poca importancia es algo que se debe hermanos respetar valorar y cuidar respetar valorar y cuidar eso se llama reverencia la presencia de Dios no es algo con que vamos a jugar a bien hermanos o se tienen menos con la presencia de Dios no se juega con la presencia de Dios hermanos o la presencia de Dios hay que valorarla que sucedió la palabra de Dios declara que David quiso hacer algo con Israel cuando él entró a ser rey de Israel en el tabernáculo había un lugar en el lugar santísimo que se llamaba el arca del pacto una caja construida de madera de acacia cubierta de oro y una tapa que tenía que era de oro puro dos querubines que estaban mirando del uno al otro era esa tapa y en el arca del pacto reposaba dos cosas importantes las tablas de la ley y también la barra de Arón que reverdeció ahí estaba en el arca y el arca estaba en el lugar santísimo que solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote administrar ese lugar y dice la biblia que la tapa del arca se llamaba propiciatorio y ese propiciatorio y en ese lugar reposaba la presencia de Dios el arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios con el pueblo de Israel los envidiosos llamados los llamados del pueblo del pueblo filisteos envidiar que la presencia de Dios estaba ahí en ese pueblo de Israel a través del arca y ellos dice vamos a robarnos el arca y lo robaron si sabía esto lo fueron llevando al campamento de los filisteos Israel ellos mucha de la gente no se daba cuenta que eso era la presencia de Dios en su vida y en su pueblo llegó el rey Saúl no hizo nada pero cuando llega David dice lo primero que necesitamos aquí en el pueblo es la presencia de Dios y le pregunta a los sacerdotes de ese entonces le dice sacerdotes donde está el arca del pacto donde está la presencia de Dios y ellos temblando de pronto le dicen al rey está en el pueblo allá esos paganos fueron llevando el arca y David dice vamos a recuperar la presencia de Dios muchos años hemos vivido sin el arca sin la presencia de Dios tenemos que ir a traerlo y David organiza todo esto para ir a traer el arca a conquistar a los filisteos y traer el arca nuevamente a Jerusalén su primer intento no fue bueno allá el arca de Dios en vez de dar bendición a esa gente causó problemas y ellos decían mejor queremos devolver esto porque Dios no habitaba en ese pueblo sino Dios habitaba en un lugar donde estaba puesto y dice la Biblia que cuando cuando David fue a traer la presencia de Dios el arca del pacto que sucedió venía trayendo el arca del pacto en un carruaje tirado por bueyes ahí lo pusieron atrasito en un carruaje en una carreta primero el arca de Dios no se traía en carreta sino se trasladaba no se trasladaba en carro no se trasladaba en carruajes se trasladaba en los hombros de los sacerdotes pero ni David se dio cuenta esto cuando estaban trayendo ese carruaje ahí puesto el arca del pacto un hombre un sacerdote que estaba viniendo junto al carruaje veía que estaba así como que se iba a caer el arca y puso su mano y dice la hija que en ese momento este hombre murió porque no respetó la presencia de Dios pensó que era un juego pensó que no valía nada gloria al nombre del Señor por eso le digo que la presencia de Dios hay que respetar hay que valorar y hay que cuidarla si la presencia de Dios está en tu vida cuídala valórala respétala no juegues con la presencia de Dios aleluya hermanos debemos respetar la presencia de Dios en nuestros cuerpos porque la Biblia nos dice que cada uno de nosotros que somos templo del Espíritu Santo casa de Dios y la presencia de Dios está en esa casa en tu cuerpo porque tú un día le recibiste a él y él está en tu vida la presencia de Dios está en tu y en ti y hay que respetarlo primera de Corintios 3 17 que es lo que dice gloria al Señor abra su Biblia bendito sea el nombre de Jesús bendito sea el nombre de Jesús demos gloria a Dios a ver vamos a leer gloria al Señor bueno dice la Biblia vamos a leer el verso 16 para comprenderlo mejor un versículo antes ahí en la pantalla lo tenemos mire lo que dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros es una pregunta sabemos o no sabemos esto si sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo y dice si alguno destruyere el templo de Dios Dios también lo va a destruir a él cuál es el templo que tú puedes destruir el cual es de Dios no habla de este edificio habla de tu cuerpo ese es el templo de Dios y si tú destruyes el templo que eres tú dice Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros Santo es en otras palabras tú y yo somos santos separados dedicados consagrados a Dios porque la presencia de Dios habita en nuestras vidas amén hermano debemos respetar por ende la presencia de Dios en la iglesia no debemos dañarla herida por cuanto o cuando hablamos mal de la iglesia maltratamos y cuando hacemos esto estamos también dañando la presencia de Dios cuando damos mal testimonio no estamos respetando la presencia de Dios amén hermanos debemos cuidar para no perder esa presencia de Dios de que manera miren lo que dice el libro de los salmos el salmo 51 11 el rey David dice no me eches de delante de ti y no quites de mi tu santo espíritu si había algo en David que no deseaba perder era la presencia de Dios por eso por eso dice no me eches delante de ti y no me quites de mi tu santo espíritu yo no puedo vivir sin tu presencia no me quites por favor aunque yo he pecado porque David está declarando su pecado en este salmo que había cometido adulterio y era cómplice de un asesinato esos eran los pecados que había cometido pero el rey David le dice puedes quitarme palacios puedes quitarme todo lo que tengo pero no me quites de mi tu santo espíritu que no se vaya de mi tu presencia presencia que no se vaya de mi tu presencia él valorizó pero que pudo perderla por los hechos vergonzosos que él cometió la palabra de Dios también nos muestra que hubo un hombre que perdió la presencia de Dios perdió perdió la gracia perdió el brillo amados hermanos lo que te hace brillar lo que te hace dar luz gloria al nombre del Señor lo que te trae a ti gracia no es la ropa que usas no es no es el apellido que tú tienes ni es la cara bonita ni el color de piel que tienes lo que nos da brillo lo que nos da gracia es la presencia de Dios amén hermano y eso hay que cuidarlo y eso hay que respetarlo y eso hay que valorizarlo nosotros pero como dije había un hombre que no le importó mire lo que dice la Biblia en segunda de Samuel el capítulo 16 el verso 13 repito segunda de Samuel capítulo 16 versículo 13 en adelante cuál fue este hombre gloria a Dios amén ya tenemos y mientras David y los suyos iban por el camino se bien iba por el lado del norte del monte delante de él andando y maldiciendo arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo qué más dice a ver 14 no es primera primera no es segunda entonces primera de Samuel póngale primera de Samuel 16 habla de un hombre aquí llamado el rey Saúl el rey Saúl el verso 3 este es dice así y Samuel tomó el cuerno del aceite y lungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá eso pasó con David y ahora el verso 14 qué pasó con el rey Saúl el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová cuide mucho por qué sería que el espíritu de Dios la presencia de Dios se apartó de Saúl por una razón Dios le dice a Saúl Saúl tienes que destruir aquel pueblo que impedió el paso cuando el pueblo de Israel salía de Egipto e impedió el paso a ese pueblo tienes que ir a destruirlo a matar a todos los que habitan ahí y al rey también mátalo mata vacas mata animales no dejes nada con vida dijo Dios a Saúl anda y destruye el pecado en otras palabras porque este pueblo representaba el pecado el estorbo de la vida y Saúl va y mira entre el pueblo que tenía que destruir destruyó a pocos al rey le cogió prisionero y vio por ahí unas vacas gordas animales gordos ovejas gorditas dijo esto no vamos a destruir vamos a llevar a nosotros allá a nuestro pueblo para ofrecer holocausto a Dios y cuando está viniendo de esa misión Samuel se le pone al paso y le dice rey Saúl que has hecho no has obedecido a la voz de Dios y Saúl le dice no todo lo contrario hemos destruido al pueblo y aquí está el rey hemos venido al trayendo al rey y Samuel le dice y que es eso que oigo bramido de vacas que es eso le dice Saúl es que esto hemos traído para ofrecer a Dios en holocausto y Samuel le dice no has hecho bien porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que todo los sacrificios de carneros y de bueyes por tanto tú has faltado al mandato de Dios y hoy Dios te ha quitado tu reino y este versículo el espíritu de Jehová se apartó de Saúl ya se fue ya no tenía la presencia de Dios y sin la presencia de Dios hay tormentos viene un espíritu malo sobre Saúl y lo atormenta todos los días sin la presencia de Dios nosotros no somos nada nosotros nosotros no somos nadie hermanos por desobediente por no hacer caso al Señor Dios le dio una orden y era de matar a Malén y a todo el pueblo y todo lo que tenía más no obedeció Dios se molestó con Saúl esto tenemos ejemplo para nosotros en que nosotros debemos cuidar lo que Dios nos ha dado hermanos somos templo del Espíritu Santo muchos profanan en el lugar en el lugar de Dios es decir que si tú eres santo tu vida es santa tu cuerpo es santo hay peligro de profanar la presencia de Dios no respeta cuando alguien de nosotros cometemos hechos vergonzosos gloria al nombre del Señor que de tal forma el Espíritu Santo se aleja de nosotros la presencia de Dios se aleja cuando damos mal ejemplo mal testimonio y es por eso que vemos hermanos de pronto hermanos como podemos llamarle como ejemplo que un día estuvieron sirviendo a Dios pero cometieron cosas vergonzosas y la presencia de Dios se alejó de ellos gloria al nombre del Señor si eres templo del Espíritu Santo tienes que respetar ese templo no profanar la palabra profanar se dice dice que es faltar el respeto a algo no acatar a las leyes de Dios profanar no respetar ese lugar Dios te dice que tu vida es templo del Espíritu Santo porque se le enseña a la iglesia hermanas hermanos vistámonos como es digno de la presencia de Dios porque hermano no es una locura no es un hubo se ha ocurrido al pastor decirle esto no sino porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo porque se les dice a las hermanas anden con una faldita bien bajita bajo las rodillas porque es templo del Espíritu Santo amén hermano por esa causa no porque el pastor se le ocurrió es un templo del Espíritu Santo y no solamente el templo del Espíritu Santo es cuando estemos aquí el templo del Espíritu Santo tu vida que es es en todas partes las 24 horas del día los 7 días a la semana las 4 semanas al mes los 30 días al mes los 12 meses del año los 365 días al año eres templo del Espíritu Santo pero cuando tú no valoras tú no respetas tú no cuidas haces lo que quieres y la presencia de Dios se va alejando hasta que de pronto alguien puede terminar como Saúl amén hermano no se ha dado cuenta que a veces hay cosas que dicen se ha oído testimonios que dice vea el hermano era un servidor pero ahora ya no lo es en un lugar decía que ocurrió que un hermano que estaba ahí en un hotel estaba yendo a una convención o estaba en una convención y de pronto un espíritu malo vino sobre esa persona y no sabían por qué causa y era porque este hermano andaba mal andaba pecando delante de Dios andaba mal cuando uno anda mal la presencia de Dios se aleja y el espíritu engañoso viene porque recuerde lo que dice la Biblia que cuando nosotros nos entregamos a Cristo los siete espíritus que de pronto puede haber malos se apartan y Dios viene a hacer casa en nosotros pero cuando nos apartamos de Dios hacemos lo malo el espíritu de Dios sale y ahora hay lugar la casa limpia y viene otros siete espíritus peores y otro más pero por qué porque la presencia de Dios se aleja pero la Biblia nos dice si Dios es por nosotros quien contra nosotros por eso hay que valorizar por eso hay que respetar la presencia de Dios no andemos en desobediencia a mi hermano ve hermanos a veces cada vez nos hacemos acuerdo o hacemos acuerdo estas cosas que les voy a decir hay alguien que decía a veces en las hermanos ocurre esto y le dicen pastores que para mí es difícil difícilísimo dejar de ponerme el pantalón en la casa dejarme de dejar de de poner las faldas en alto a mí se me hace difícil pero si usted pregunta a una hermana que está muy bien que se viste bien como digna del Señor le va a preguntar a ella y le dice y qué es lo que hizo usted esta hermana de pronto le va a decir sencillamente es que un día yo me entregué mi vida a Cristo de todo corazón y permití que el Espíritu Santo venga en mi vida y eso fue suficiente en otras palabras yo me dije que soy templo del Espíritu Santo de hoy en adelante y eso es el secreto permitir que la presencia de Dios habita en tu vida amén hermanos demos gloria al Señor por eso hermanos quiero decirles esto también que se dice los cristianos si el cuerpo es templo es templo es templo del Espíritu Santo no debemos nosotros tatuarnos a mi hermano usar tatuaje en el cuerpo porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo por esa causa dice la Biblia no es cierto porque somos templo del Espíritu Santo que más no se debe hacer que le están haciendo al templo arreglándote para quien tienes que arreglarte para Dios y a Dios no le gusta eso gloria al Señor amén hermanos gloria a Dios a ver las hermanas digan gloria a Dios pero parece que todas no están felices contentas de ser templo del Espíritu Santo entonces todas estas cosas no se debe hacer que más se hace a ver dice aquí está muy larguito muy largo están estas pestañas las cejas también y todo y comienzan para que se hace eso que está haciendo con el templo Dios me ha puesto demasiado esto aquí Dios no es buen fabricante eso quieres decir con eso que no te gusta tu apariencia la que Dios te dio y por eso quieres cambiarla y hasta varones hacen que piensas que estás engañando a Dios al pastor le puedes engañar aparentar que no te has hecho nada pero Dios lo sabe todo y estás profanando el templo de Dios profanar no estás dando el respeto y el debido cuidado a las cosas santas porque como decía la Biblia el cual es santo amén está bonito o no si hablamos de esto está muy bien gloria al Señor amén gloria a Dios alguien también decía pastor y por qué es que nosotros los varones ahora vamos por los varones los hombres estamos aquí vean la Biblia dice que al hombre le es honroso cortarse el cabello pero a la mujer no porque es del lugar del cabello les dado velo es como un velo el cabello en vez de velo les dado el cabello pero al hombre es necesario cortarse el cabello amén pero hay hombres que se dejan crecer el cabello y otros como que se ponen a a exagerar las cosas como dice Dios que hay que cortarse el cabello entonces van a hacer un peinado hongo a la moda cree que eso también no es profanar querer aparentar el templo de Dios al templo del mundo gloria al Señor hermanos cuando se corte el cabello hágalo como un verdadero hombrecito no como no como esos pandilleros no como esos que andan siguiendo el robo cortese un corte normal amén hermano se hacen rapar aquí y acá un copete o si no le hacemos para alzar como las crestas de los gallos y así hace el mundo a quien está agradando a Dios a usted al mundo o a la muchacha usted tiene que escoger a quien está agradando se agrada a Dios ese cuerpo es templo del Espíritu Santo pero si quieres agradar a otro estás profanando el templo de Dios y escucha esto aunque no lo creas la presencia de Dios se puede irte si hermano porque Dios habita en un templo que es santo amén demos gloria a Dios parece que ya están cansaditos ya vamos a terminar ya un par de minutos más aunque ya estamos a las doce quiero dar entrar a la parte cumbre tres debemos cada día anhelar la presencia del Señor para nuestras vidas Moisés se declara con Dios y le dice yo no quiero nada más que tu presencia yo quiero que vayas conmigo y si tu presencia no va a ir conmigo mejor no nos saques de aquí es anhelar la presencia de Dios la palabra anhelar quiere decir deseo yo deseo algo con pasión eso es anhelar y que vamos a desear hermanos en este año la presencia de Dios en nosotros David dijo mi alma tiene sed sed del Dios vivo anhelan mi alma y aún ardientemente desean los andrios de Jehová mi carne y mi carne que se cantan al Dios vivo que bonito es sentir la gloria de Dios porque en la gloria y la presencia de Dios hay descanso hay gozo y solamente eso lo da la presencia de Dios y cuando David trajo el arca que venía de los milisteros la primera vez había fallado pero la segunda vez dice no ahora si vamos a irnos porque esta primera vez nos sirvió de experiencia y ahora va nuevamente a traer a la casa de Obededón donde habían dejado el arca en ese día y aparte de esto la casa de Obededón era bendecida por la presencia de Dios que estaba ahí iban a traer y ahora si David amén hermanos vestido de Fod vestido de sacerdote frente al arca de Dios danzando bailando diciendo aquí está la presencia de Dios la presencia de Dios me ha causado gozo alegría gloria al Señor y una mujer llamada Milka su esposa mira por la ventana que el rey como que que estaba en vergüenza dice que vergonzoso ver al rey danzando delante del arca juzgó mal pero al rey no le importó nada que diga a su esposa o le diga a quien sea sino que él estaba gozoso de haber traído la presencia de Dios a su pueblo a Jerusalén nosotros necesitamos gozo nosotros necesitamos descanso todos los días y esto se da solamente cuando uno tiene la presencia de Dios en nuestras vidas si alguien en esta mañana ha venido sin gozo ha venido trayendo una carga algo que le está desanimando el Señor está aquí él quiere llenar de tu vida de la presencia de él gloria al nombre de Jesús mis hermanos vamos a estar de pie en esta mañana y vamos en esta mañana a decirle a Dios yo anhelo tu presencia hermanos hermanos seamos reverentes a la presencia de Dios repetemos valoremos cuidemos lo que Dios nos ha dado gloria a Dios en esta mañana cierre sus ojos cerremos nuestros ojos yo no sé si alguien en este día ha venido como cansado lleno de tantas circunstancias negativas de pronto por muchas cosas como le sucedió a Moisés era un pueblo demasiado grande había tantos problemas tantas dificultades que enfrentarlas pero Dios le dice mi presencia irá contigo y te va a causar descanso te va a dar descanso a tu alma cuánto necesitamos cada día más de esa presencia de Dios yo no sé si alguien esta mañana quiera venir acá adelante y decirle a Dios necesito de tu presencia soy templo de tu Espíritu Santo Señor no permitas que profane el templo el cual tú me has dado adórele a Dios ahí en el lugar donde se encuentra vamos a orar a Dios en esta mañana alguien que desee más de Dios Dios está aquí en este día aleluya yo quiero pedirle a Dios como dijo David no me quites de mí tu santo espíritu porque eso es el que me da brillo eso es que da gracia la presencia de Dios en nosotros es lo que es lo que nos da esa hermosa apariencia que tú tienes cuando te estás quemando por cualquier lugar te identifican que dice tú pareces alguien extraño por qué será porque Dios está ahí contigo la presencia de Dios te hace distinguir de las demás personas somos el pueblo de Dios entremos en adoración en esta mañana unos minutos adoremos a Dios ahí donde te encuentres alza tu mano si lo sientes alábalo si lo sientes adórale Jesús está aquí su presencia nos da descanso nos trae paz en este año necesitamos más y más de Él Jesús está aquí oremos a Dios Padre amado soberano Dios ante ti estamos en esta mañana anoté las gracias porque un día veniste a nuestras vidas tu presencia inundó mi vida Señor ayúdame ayúdame a cuidar a respetar a valorar lo que tú me has dado que no que no profane tu santuario tu templo tu templo Jesús está aquí está aquí en esta mañana el deseo de tu gloria adóra 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 a Dios todo daría no importaría gracias Jesús lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar dígan tengo hambre de ti tengo sed de ti del Dios vivo necesito tu presencia todos los días de mi vida santo alégrate de la presencia de Dios es la que nos da gozo es la que nos da descanso que bueno es Dios que permitió un día que estamos aquí y sentir y sentir su gloria su gloria su bendición de tu presencia tengo hambre de ti tengo hambre de tu presencia aleluya santo santo santo